¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a skins que me encantaría ver en 2023. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Esta serie me encanta porque normalmente acertamos un montonazo de skins que van a salir en futuras cajas. Pero quiero empezar con una línea de skins que va a salir sí o sí, que es la del mapa de Anubis. ¿Cuándo saldrá? Cuando sea el Major de París. ¿Qué skins me gustaría ver? He echado el ojo a tres. Por ejemplo, esta AK-47. Horus es una barbaridad. Yo creo que sin lugar a dudas las skins de Anubis van a estar ambientadas en Egipcio. Como por ejemplo esta Scout. Es una absoluta maravilla. Y quiero deciros una cosa en los comentarios. Si veo que este vídeo os gusta y comentáis mucho, reventáis el botón de like. Os voy a subir un vídeo con la línea de skins que sería mi favorita para el mapa de Anubis. Os pondría desde la peor hasta la mejor skins. Y ver cuántas dechas saldrían en unos meses. Así que ya me lo diréis en los comentarios. Porque aquí también tenemos esta escopeta recortada. Yo lo he dicho. Yo creo que van a seguir esta línea sí o sí. Ahora vamos con las skins holográficas. Si sacan esta skin en una caja. Yo es que ya no sabría dónde meterme. Fijaros cómo varían esos colores de la serpiente. Cómo cambia también el tono dependiendo si hay luz o no hay luz. Como veis la línea tiene un AK, un AUG, una P90. Es que es una pasada. Como esta Tech N9ne, tío. Skins que cuando estás en la oscuridad se vea diferente, tío. Que jueguen con eso un poquito con las luces y sombras. Sería una barbaridad. Y ahora vamos, chicos y chicas, con skins. Línea de skins. Por favor, Valve. Si hay skins que funcionan, repítelas en otras armas. Fijaros en esta Desert Eagle Dragon Lore. ¡Wow! Es que sacan esto. Imaginaros que sacan esto. En un paquete de souvenirs me la pela. De Anubis, por ejemplo. La gente se volvería absolutamente loca. ¡Wow! Si te toca esta sería, vamos, el Holy Grail. Y luego continuamos con líneas de skins que creo que van a salir sí o sí. Como, por ejemplo, The Autotronic. Yo creo que hay muchos cuchillos que van a salir que son líneas de skin pasadas. ¿Por qué motivo? Porque hace mucho que no innovan en este sentido. Y en 2023, que se supone que están con Source 2, dudo que, bueno, el tema de las skins en cuchillos al menos se expandan mucho. Pero, oye, imaginaros si sacan algo así. Nebula Cristal. Imaginaros un cuchillo con estos tonos azules y violetas. Y que este fuese como el zafiro, pero todo violeta. No me digáis que no sería una pasada. Y ahora vamos a ver skins que me han parecido curiosas y que podrían salir empezando por esta de aquí. Que son ratas y un queso. O sea, es que me parece una absoluta maravilla. Luego continuamos con esta UMP. Si no, Evil. Yo creo que esta va a salir sí o sí. Esta muy, muy currada. Continuamos, chicos y chicas. Esta P90 Rasui. Oye, skins como el Auhack y Jabara, ¿no? Deberían sacar skins más de este estilo. Hay mucho otaku en la comunidad de Counter Strike. Reportaros los otakus en los comentarios. Y lo dicho, esta estaría muy, muy bonita. Luego tenemos skins simples, pero que me han molado mucho. Esta AVP Ice Cold. Wow. Como veis, no hace falta tampoco explayarse mucho. Hay skins que son muy simples y son preciosas. Ahora vamos con Glock. Con esta Old Illustration. Como la caperucita roja, ¿no? Y el lobo persiguiéndola. Nada, nada. Es una absoluta locura. Muy, muy top. Ahora vamos con esta Auh Containment Bridge. Os recuerdo, chicos y chicas, que está en la AVP. Este sería el Auh. Y la verdad es que no le queda nada, nada mal esta línea de skin a este arma. Ahora vamos con la P90 Lucky Shot. Esta da miedo de cojones. Podrían sacar skins temáticas también de Halloween o algo así. Sería una absoluta locura. Ya, bueno. Si metemos otro gráfico que innoven un poquito. Tenemos esta Scout Warrior Soul. También preciosa. Es que hay skins en el Warzone que vais a flipar. Luego tenemos skins graciosas como esta P2000 Frog. Que está muy, muy top también. Muy graciosa. Continuamos con esta SSG El Patrón. Un arma doradita. Que hemos visto que está el AK Gold Árabes. ¿Por qué no? También el Scout. Continuamos, chicos y chicas, con la M41S Pinball. ¡Wow! Está muy gota. Y tiene el AVP M44 y P90. Pero esta especialmente es la que más me ha gustado. Continuamos con esta AK-47 Hellbound. Muy parecida a la Containment, pero otro rollo, ¿no? Y también aquí se juega mucho con las luces y sombras. Y por último, chicos y chicas, esta pegatina. Me ha parecido una absoluta barbaridad. Estaría guapo, ¿eh? Lo que pasa es que hay como una animación... Me cuesta verla, pero molaría. No me digáis que no estaría muy, muy top. En fin, chicos y chicas. Ojalá alguna de estas skins salgan. Si tenéis alguna que os ha gustado, por favor, también dejadle en los comentarios. Y repito, si queréis el vídeo de la línea de skins de Anubis, por favor, hacérmelo saber. Y con esto, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.